Yo digo a todo que sí, mientras corra el chacolí, yo digo a todo que sí, y en Neibar está mi amor, yo digo a todo que sí, mientras corra el chacolí, yo digo a todo que sí, y en Neibar está mi amor, yo digo a todo que sí. A que luego digan que a los jubilados no hacemos nada en casa. Y eso que no me ha mandado nadie, ¿eh? Yo soy un cacho de pan, ¿ya? Más no puedo hacer. Podrías haber llevado el carrito un poco, ¿no? Y tú podrías haberte quedado en la Patagonia y no te doy la vara por eso. ¿Habló el mendrugo de pan? ¿Te parece que dividamos la compra ahora mismo? Tepa, que anda. A ver, el vino, el pacharán, la panceta, las morcías y los chuletones, todo esto es mío. Vale. Y yo tengo el pan integral, la levadura, los zumos, los cereales y el queso. ¡Eh! Un momento, listillo, ¿eh? Uno, eso no es un queso, eso es un idiazabal de primera, ¿eh? Y dos, el idiazabal es mío. Disculpame, pero el queso lo compré yo. ¿Compré, Tito? Si, Tito, tú no has comprado más que esas chorradas lais y esas mariconadas. Este queso es mío, coño. A ver, perdóname, Chomín, pero el queso es mío. Me acuerdo perfectamente. Sí, 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 sí. Y yo también me acuerdo perfectamente de que tú eres un judío. ¡Ay, paja eso, me cago en esos! Ah, te pones a insultar a mi pueblo por un queso del orto, ¿eh? ¿Qué? ¿Queso? No, idiazabal. Oye, tan difícil es hablar correctamente. Joder, además que yo no insultaba a nadie, ¿eh? Ahora, claro, si vienes aquí a robar... Ah, ok, ok. Vos ganás. No me voy a poner a pelearme por un queso, ¿sabés? Tenés razón, es todo tuyo. Oye, 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 a mí no me des la razón como a los tontos, ¿eh? El idiazabal es mío. Pero si te vas a poner a llorar como una nenaza, pues te lo doy y punto. Mira, Chomín, el queso no lo quiero. ¿Entendés? Que te aproveche. Que te ha dicho que no lo quiero, que pa' ti. Y yo tampoco lo quiero, comételo vos solito. O sea, que encima de ser un estafador, ¿eh? Encima eres un rencoroso. Que lo cojas, coño. A ver, ¿me vas a obligar a llevarme el queso? Porque yo no me lo pienso llevar, ¿sabés? Así que si vos no querés tu queso, el queso se queda acá. Ah, sí, pues ahí se va a quedar, porque yo no pienso cogerlo. Yo tampoco. Pues vale. Pues vale. Ahí se queda. Perfecto. Pues vale. Pues vale bien. Muy bien. Muy bien. Pues bueno. Bueno, hasta luego. Hasta luego, cara huevo. Hasta queso, cara queso. Ahí está. Lo sabía. ¡Ah! Lo sabía, sabía que te lo ibas a llevar. Que no, que no me lo estaba llamando. Lo estaba apartando para que no moleste a los vecinos. ¿Qué vecinos? ¿Qué decís? Si estamos nosotros solos acá. Pero este queso huele mucho, coño. ¿Y podemos molestar a los vecinos de abajo? Está envasado al vacío, Chomín. Te delataste vos solito, saliendo hurtadillas, como un caco gordo. ¿Con un caco? Pues a ver si te va a pegar un guantazo. Bueno, perdoname, perdoname. No quiso ofenderte, ¿eh? Perdoname. Lo que pasa es que como vos sos un robaquesos, porque eso es lo que sos, un robaquesos del orto. No, no, no. Mejor un cortado, pero en taza grande. No, no, no. Mejor un solo doble y en taza grande. Si quieres, también tenemos cachis de café. Amá, esto es un bar. Se supone que me tienes que poner lo que yo te pido. Anda, hija, tómatelo todo, que tienes una carucha. Te he dormido fatal. ¿Aún me ha dado una nochecita? No me digas más. Ha sido por lo del queso. Si es que tu padre ha estado igual. Sería gruller, ¿eh? A Javi le pasa igual, ¿eh? Le encanta. Pero luego se pasará noche entera tirándose unos pedos. Ay, Noa, muchas gracias por compartir esos detalles con nosotras. Pero ahora si no te importa, me gustaría hablar a solas con mi hija. Lo pillo. ¿Tú crees que es normal pelearse así por un queso? Porque por muy de zaba que sea, no deja de ser un puñetero queso. Pero si esta mañana se han encontrado en el rayano de la escalera y ni se han dirigido la palabra. Tu padre ha preferido bajar andando por las escaleras que compartir el ascensor. Nos esperan unas fiestas de lo más divertidas. Pero si son igual de cabezones. Pero mira, lo vamos a arreglar hoy mismo, sin falta. Sí, pues como no venga a cofía, Anan. El secreto está en hacerles creer que el otro le está pidiendo perdón. Así se tranquilizan. Luego les juntamos con cualquier excusa, les damos la noche libre para que se vayan de copas y asunto arreglado. A ver. Hola, Cono. Hola, Saúl. Tu suegro ya me ha contado lo de anoche, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Ah! Y te contó que casi me arranca la cabeza con un queso mendizábal. Y diazábal, sí, sí, sí. Y bueno, el asunto es que, haciendo memoria, pues se ha acordado que efectivamente el queso lo habías comprado tú. Y ahora está de lo más arrepentido. ¿En serio? No te puedo creer. Sí, pero ya sabes, ya le conoces. ¿Le he puesto tanto pedir perdón? A mí me lo vas a decir. A ver, ¿la última vez que lo hizo fue... nunca? Y para recompensarte, pues se le ha ocurrido invitarte a la excursión esa que hace todos los años, a por sidras, ciega raga. Me ha dicho que si puedes, te pases luego por casa, pues para preparar. Mira, no sé, lo siento mucho, Marichu, pero no, no. Le decís que está todo bien, que lo perdono, pero no. ¿Qué crees? No aguanto más. Siempre con la misma boludeza, rompiéndome las pelotas. Estoy harto, ¿viste? A mí me lo vas a contar, que llevo toda la vida con él. Claro, si hubieras ido al revés, yo ya sé que jamás hubiera ido chomin, pero pues tú, como eres más sensible, más inteligente, yo pensaba que a lo mejor, pues... Bueno, a ver, está claro que no se lo merece, pero tampoco me voy a poner yo en su altura, ¿no? Por supuesto, y mucho menos tú, con el estilo y la elegancia que tienes, hombre, por Dios. Bueno, mira, decide que después paso por allá y arreglamos, dale. ¡Joder, amor! ¿Y que no te hayan dado todavía el Nobel de la Paz? Dice que lo siente muchísimo y que tenías tu razón. No se ha jodido, como siempre. Y para reconciliarse, se le ha ocurrido acompañarte a lo de la sidra, para ayudarte a cargar las cajas, a meterlas en el coche y todo esto. ¡Qué una mierda! Si quiere pedir perdón, que se humille y que venga arrastrándose hasta aquí como un gusano, lo que es. Chomin, por favor, que podría ser su padre. Además, el chaval te ha pedido perdón. Pues no le des más vueltas y demuéstrale que eres un señor. Sí, sí, es que es lo que yo digo siempre. Si lo fácil es perder, lo difícil es saber ganar. Y de eso ya quedamos pocos. Debes ser Saúl. Bueno, recuérdalo. Compórtate y haz como que no ha pasado nada. ¡Ay, qué sorpresa! ¡Pasar, pasar! ¡Qué alegría veros! ¿A que sí, Chomin? Bueno, una alegría enorme. Tengo una alegría que no cago en mí. Pues nada, aquí de visita. ¿Verdad, Saúl? Sí, pues Arrate y yo tenemos que ir a comprar ropa y habíamos quedado para ir de tiendas. ¿Os apuntáis? Pues a mí me encantaría, de verdad, ¿eh? Pero es que yo ya tengo programado una excursión a Astigárraga por la sidra. ¡Ay, sí, claro! ¡Ay, qué tonta! Bueno, si querés, yo te acompaño. A mí me la pela. Si tú querés... Bueno, a mí también me la pela. Así que si vos querés... No, no, si tú querés. No, si vos querés. No, no, si tú querés. Bueno, genial. Oye, genial. Fíjate, las chicas de compras, los chicos a por sidra. Ojo, qué planazo, ¿eh? Pero no bebáis mucho, ¿eh? Que os conocemos. Ay, mujer, un día es un día. Ala, venga, arrate. Cógeme el bolso que se nos va a hacer tarde, ¿eh? Ale, a pasarlo bien. Agur. Agur. ¿Se fueron las chicas? Es obvio. ¿Y eso de astiguarriada queda muy lejos? Astigarraga. Se dice astigarraga, ¿eh? Y sí, queda, pues más o menos, a tomar por culo. Bárbaro. Si querés, manejo yo. ¿Manejas tú? ¿Qué vas a manejar tú, Kiki? Tu coche. ¿A ti te gustaría que te coquesen las bolas con una tenaza y te la machacasen con un martillo? Ahora mismo no. Pues más o menos es lo que pasa si me cogen el coche, ¿eh? Mi coche lo conduzco yo solo. ¿Entendido? Pues venga, arreando. Ah, espera, aguantame un cachito. Tengo que ir a casa a buscar el cargador del móvil. Déjate de chorradas que vamos tarde. Pero es que tengo poquísima batería. Mira, toda la vida de Dios hemos andado sin esos telefonillos de los huevos, ¿eh? Y hemos sido muy felices, así que no nos va a pasar nada. Venga, carretera y manta. Como usted diga, capitán. Por favor. ¿Me has llamado? Sí, adelante. Te puedes sentar si quieres, ¿eh? No, gracias. Estoy bien así. Ah. Dolores, ¿tú sabes cuál es el mejor arma de un periodista? Por supuesto. Un maquillaje discreto, unos tacones generosos y un escote de vértigo. Sí, sí. Ahora, en serio, ¿tú cuál dirías que es? Eh, no. ¿El sentido del humor? No, no. Es su capacidad de investigación. Un buen periodista tiene que estar siempre informado y para ello tiene que investigar. Si tú lo dices... Lo digo, lo digo. Estamos preparando un nuevo reportaje y quiero que hagas un poco de trabajo de campo. ¿No me mandarás a recoger patatas o algo así? Quiero que investigues, que te metas de lleno en el asunto, ¿vale? Que llegues hasta el fondo, que te conviertas en una auténtica experta. ¿Serás capaz? Hombre, soy tu reportera estrella. Ah, de verdad, qué tonto. ¿Qué se me había olvidado? Pues este es el asunto. ¿Algún problema? No, no, no. ¿Qué problema va a haber? Es un tema... apasionante. Ya verás este año qué rica ha salido la ciudad. Pues como tú, Edurne, que cada año estás más guapa. Oye, por cierto, a ver cuándo dejas al gruñón de tu marido, a Luis Maese, y nos jugamos y yo juntos. Ay, palamero, si ya sé que tú a mí solo me quieres, por la sidra. Por tu cuerpo serrano, chochola. Bueno, venga. Un besito. A salir bien y nos vemos el año que viene, guapa. Vale, agur, agur. No, no te preocupes, detrás ya la cargo yo. No, si no iba a coger, estaba mirando ahí, tenés como una manchilla. Ay, qué coño. Sí, Chamin. Al final la excursión está siendo re linda, ¿no? La estamos pasando bárbaro. Hombre, estaría mejor si no hubieras venido tú, pero, bajo, no me quejo. Escúchame, me fijé que queda poco gasoil, así que vamos a tener que parar para repostar cuanto antes. Tú ocúpate de tus asuntos que de conducir ya me encargo yo. Sí, lo que pasa es que el depósito está en reserva. Vamos a ver. Klikosklin. Tengo este coche hace más de 20 años, ¿eh? Y sí que tengo ahí gasolina suficiente como para dar siete puestos al País Vasco. ¿Entendido? Las putas bocas. Ahora. Arrancando el cargarullo. No lo entiendo. ¿Te lo dije o no te lo dije? Chamin, echa gasoil. Chamin, vamos justo. Chamin, nos llegamos. Chamin, parate en esa gasolinera. ¿Cuánto pesas tú? ¿Qué tiene que ver eso, eh? ¿Cuánto? 65, más o menos. ¿Lo ves? Ahí la tienes. Más jodido. Claro. Cuanto más peso, mayor consumo. Yo tenía que aclarar la gasolina viajando yo solo. Pero claro, con una foca de copiloto... Bueno, está todo de a buten, ¿eh? He recogido, he barrido, he fregado, he pasado el polvo. ¿Quieres que haga la plancha? ¿Tú qué crees? ¿Que no? Bueno, vale, vale. Holly, ¿qué tiquismiquis ha puesto el señorito? Tú eres mi Jenny, que me has dado toda la vida. Javi, estoy intentando leer, ¿te importa? Bueno, pues vale, ya me callo. Pues calla ya. Uy, ahí va la hostia. ¿Qué pasa ahora? ¿Pero cuándo has ganado un torneo de póker? Creo que ayer, pero no sé. De lo que hago después de cenar casi nunca me acuerdo. Joder, qué fuerte. Campeón del torneo regional de póker. Tío, me has dejado alucinado, vamos. Estoy que lo flipo. ¡Qué suerte! Eh, 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 Javi. En el póker no existe la suerte. Es una cuestión de inteligencia, de sangre fría, de intuición. No me jodas, ¿qué me estás diciendo, tronco? Ni que fuese el ajedrez, vamos. Si el póker es como el siete y medio, depende de las cartas que te entren. Si no, no puedes hacer nada. Vamos a ver. ¿Me estás comparando el póker con el siete y medio? A ver, la situación es la siguiente. Estamos perdidos en el medio del monte, no tenemos gasolina y como no me dejaste agarrar el cargador, tenemos batería como para un llamado de solo 15, 20 segundos. Ah, bueno, pues entonces se llama y que nos vengan a buscar. Sí, pero no es tan fácil, porque ¿a quién llamamos para que nos socorran? ¿Eh? A la chancha, a los municipales, a la asistencia en carretera, a la grúa, a los bomberos, al ejército. A Manu. ¿A Manu? ¿Y si lo tiene apagado? ¿Y si salta el contestador? No, no es tan fácil, hay que evaluar bien qué es lo que vamos a hacer. No, no, lo podemos arriesgar todo. Hay que llamar un organismo oficial, hay que evaluar a quién podemos llamar y a quién no. ¡Manu! ¿Qué pasa, figura? Oye, nada, que me he venido a por la sidra aquí con el argentino esto de los huevos y ya me lo ha liado. Calla, calla, que yo estoy aquí con el chorrapelar al Javi y no te lo vas a creer, ¿sabes qué me dice? Pues no, la verdad que no y me la suda bastante. Oye, escucha. Pues me dice que el póker es un juego de suerte, que es como el 7 y medio. Pero si es que ya sabes que donde no hay mata, no hay patata. Y se queda tan ancho el mulce nutrio, ya lo he dicho. Es todo cabeza, nervios de acero, táctica y estrategia. Escucha, escucha, escucha. Hombre, claro, pues igual que el mulce. Pero, boludo, ¿qué haces? Decide dónde estamos, que se acaba la batería. A ver, Manu, que tengo aquí al judío calentándome la oreja. Escucha, que es que nos hemos quedado sin gasofa aquí donde Cristo perdió el paraguas, joder. Y, escucha, oye, Manu. Coño, ha colgado. Claro, como es, que está colgado. ¡Manu! ¿Qué se ha cortado? ¿Qué? ¿Pero qué hiciste, pelotudo? ¿La cagaste? ¿La cagaste bien cagada? ¡No, coño, coño! Esto que es una puta mierda, no te jodes. Tú vas a ir a echar ronda. ¡La concha de la lora! ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora? Ah, ¿y a mí me lo preguntas? Joder, tú eres el que has estudiado en Londres, el que has hecho masters y esas papolladas. Tó, Amanda. Voy a buscar una gasolinera. ¡Ay, me gusta! ¡Un chaval con iniciativa! ¡Tarirarirari! ¡Ah, un palerí! Aquí estamos. ¡Ah, ya está! ¡Sos! Desde luego. Lo que gana la manzana cuando la aplastas, oye. El parchís, la oca, el dominó, la quiniela, la declaración de hacienda... Ahí sí que influye la suerte, pero en el póker no. Al póker se gana con cojones. Sí, o con un póker de ases, no te jode. Mira, incluso ahí te podría ganar con un buen farol. Te hago creer que tengo escalera de color y te cagas. Mira, de 100 partidas que jugáramos, te ganaba yo 99, fíjate. Tú lo flipas, colega. Me cago en Soria. ¿Quieres que te lo demuestre? Siéntate ahí. Estira esto. Vamos a jugar a 50 euros la partida. ¿Te parece bien? Pues mira, yo tengo 3 euros y 40 céntimos. Con lo que me pagas... Ah, no, hay que apostar, si no, no vale. El póker sin apuesta por medio no es póker. Pues mira, como no me jueguen los condones de fresa que tengo guardados para esta noche... Joder. Ah, ya sé lo que vamos a hacer. Vamos a jugar un strip póker. ¿Qué dices, tronco? ¿A eso no se juega con pibas? Aquí la única piba que veo la tengo sentada enfrente mío y me parece que en este momento se está haciendo caquitas. Tú sí que te vas a cagar. Reparte. Corta. Bueno, espera, un momento. Joder, es que... ¿Sí? Marichu, no te enrolles que estoy a punto de desplumar a un gallina. ¿Qué quieres? ¿Chomin? Chomin está con Saúl de juerga por Astigarraga. Venga, hasta luego. ¿Qué te decía yo? Le acaba de llamar a Manu diciendo que se habían liado. Conociendo a tu padre seguro que se han parado en un barucho de carreteras y están tomando unos potes. Bueno, eso es lo que queríamos, ¿no? Seguro que vuelven tan amigos. A ver cuánto les dura. Icar durmiendo en casa de un amigo, los maridos de juerga. Vamos a aprovechar, ¿no? ¿Qué? ¿Nos vemos una feliz de George Clooney? ¿En la que se le ve el culo? ¡Eso! ¡Vale! ¡La tengo grabada! Voy. Hola. Te estaba buscando. ¿Podemos hablar un minutito? Claro, claro. Entra. Gracias. ¿Pasa algo? No. Uy, perdón. Os pilló en mal momento. ¿Qué va? ¿Iramos a ver una película del Clooney? ¿La que se le ve el pompis? ¡Sí! ¡La misma! Hombre, tampoco quiero molestar. Oye, si tú no molestas. ¿Dónde babean dos, babean tres, chica? ¡Pasa! Veréis, es que mi jefe Chechu me ha mandado a hacer una investigación periodística y te tenía que hacer unas preguntitas. Vale, pues pregunta. ¿Sobre qué es? Eh, bueno, no ha sido idea mía, ¿eh? Ha sido idea de mi jefe. Que por muy reportera estrella que sea yo, tengo un jefe, que es Chechu, mi jefe. Chechu. Mi jefe Chechu. Sí, que Chechu es tu jefe nos ha quedado claro. Lo que no sé es de qué va la investigación. Ya. Pues es un estudio sobre cómo viven las mujeres vascas su... Eh, la... Bueno, ya sabéis. No, ¿el qué? Pues es eso, el... Eso, el sexo. Quiere decir el sexo. ¡Ah, el sexo! ¿Quieres que hablemos de sexo? Sí, bueno, yo no, ¿eh? Yo no, Chechu. Mi jefe Chechu. Voy con una zapatilla. Pues yo voy con una playera. ¿Cartas? Cuatro. ¿Qué pasa? Es una táctica que tengo acojonante. Ya, la táctica del no tengo nada de nada y me quedo con una figura por si las moscas. ¿Qué dices, tío? Vamos, no te has acercado ni de lejos. ¿Será, cabrón? Yo voy con una. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué miedo! Y pongo la zapatilla y el calcetín. Pues mira, listo. Yo pongo la calcetilla, el calcetín y un hongo. ¿Qué tienes? Sí, hombre. A ti te lo voy a decir. Javier, no hay más descartes. Hay que descubrir las cartas. Bueno, ya lo sé, listillo, pero ¿qué pasa? Venga, tú primero. Cojo en diez. ¡Hala! Full de jotas nueves. ¡Lo sabía! Full de Estambul. Mira, trío de damas, chúpate esa que es de frangüesa. Venga, ¿quién es el tonto ahora? A ver, listillo, ¿quién es el tonto? Ah, que el full en el póker está de abutem. Repartes tú. Y fíjate, no te confundas, ¿eh? ¿Confundo qué pasa? ¿Me vas a denunciar al sindicato del póker? ¿Eh? Campeón regional. Yo digo a todo que sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Traje la gasolina. Estamos salvados. A ver, chico, ya era hora, porque me estaba calando pajarito la hostia. Che, ¿qué tal un gracias por las molestias o gracias por recorrerte cinco kilómetros a través del campo de noche mientras yo ronco como un tronco? Quédese callar la boca, joder, le vas a levantar dolor de cabeza. Anda, llena el depósito. Pará, 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 un cachito. Vos estás borracho, ¿eh? Dame las llaves que voy a conducir yo. ¡Y una mierda! Mira, el coche, la mujer y la pluma no se dejan jamás. Sí, pero estás borracho, boludo. ¿Qué querés, parar en la comisaría? Oye, sin faltar, ¿eh? Que ya a ti también te podría llamar enano, narizón y picha corta. Y me lo callo. ¿Y sabes por qué me lo callo? Porque me voy a echar la pela. ¿Preparadas? ¡Sí! Bueno, ya sé que estaréis un poquito intimidadas, como no estáis acostumbradas a esto de las entrevistas y tal. ¿Qué va? Si yo estoy relajadísima. Yo también, ¿eh? Bueno, tranquilas, tranquilas. Si no os gusta algo, queréis cambiarlo, me lo decís. Y como buena profesional... Ya sé que se venga, empieza ya. Sí. Bueno, la primera pregunta es sobre la... sobre lo de... sobre la... sobre la copulación. ¿El qué? La copula. ¿Qué copula? ¿La del Vaticano? No, eh... sobre el coito. A me echar un polvo. Ay, hija, perdona, pero es que no te entendía. Sí, eso. Bueno, pues continúo. Cuando tu pareja y tú yacéis en el lecho y su... su cosita... Su pene. Eso, que no me salía su pene. Es que estaba yo pensando en Chechu, mi jefe, ya. ¿Estabas pensando en el pene de Chechu? No, no, eh... en el pene no. Estaba pensando en el enfoque que le daría él a la entrevista y... Escuche. Ay, pues por favor, qué calor. ¿Por dónde íbamos? Uy, 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 me parece que el ambiente está un poquito tenso. Vamos a relajarnos tomándonos una copita. Eh, sí, sí. Eh, tenía la garganta seca. ¿Otra ronda? Venga. Chicas, a ver si os relajáis un poquito, que es que estáis siendo unas entrevistadillas difíciles, ¿eh? ¡Chin, chin, chin! Bueno, ¿qué? ¿Vosotras cómo la preferís? ¿Grande y tontorrona o pequeña y juguetona? Oh, está claro. ¿Grande y juguetona? ¿Y si es la de George Clooney mejor que mejor? Y otra pregunta, otra pregunta. ¿El consolador, ese gran amigo, de pilas o eléctrico? Uy, ahí me has pillado. Paso palabra. No, 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 yo no. Es que ese tema no lo domino tanto. Pero vamos a utilizar el comodín de la llamada que conozco a una experta. Pero... Uy, si es el mando. Es a la izquierda, ¿verdad? A la derecha, joder. Siempre a la derecha. A ver, me parece que te equivocas, Chomín. A ver, ¿tenés un mapa? Vamos a ver, chavalín. A ver si te enteraré de una vez, ¿eh? Yo no he usado un mapa en mi vida. ¡En mi vida! Así que déjate de mapitas y de chorraditas y a la derecha. Chomín, ¿te olvidas de la norma? El que conduce es el que manda. Sí, pero yo soy el dueño del coche. Sí, pero manejo yo. Así que... A la izquierda. A la derecha, joder. ¡A la derecha! 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 ¡Joder! ¡Me cago eso! ¡Vaya hostión que nos hemos dado por tu culpa, gilipollas! ¡Despierta, coño! Bueno, el tío, se echa la siesta. ¡Dale, eso es... ¡Quitándome! ¡Vaya, pa'cá! ¡Calla, coño! ¡Dios! Bueno, por lo menos sidra no nos falta. ¡A la derecha! ¡Dios! ¡Faldeja! ¡Dios! ¡Puncharen! ¡Puncharen! ¡Chori ya se goen! ¡Cantarí! ¡Chiruliruli! ¡Chiruliruli! ¡No nos ha truco, te dos o no. ¡Chori! ¡Cagüen! Oiga, señor. No, 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 no. No le permito que utilice mi nombre en vano. ¿Tú quién hostias eres? Yo soy Choach, el genio de la sidra. Cállate, Lorito. ¿Un genio como el alandino? La comparación es un poco odiosa. Maña... va ahí. ¿Es que para qué me vas a conceder tres deseos? Hombre, francamente estamos en periodo de crisis, pero bueno, te puedo conceder un deseo, pero además con un zorcico de biling. Un poco cutres, ¿no? ¿Lo tomas o lo dejas? No, no, lo tomo, lo tomo, lo tomo. ¿Puedes ir formulando tu deseo? Vale, pues mira, deseo... deseo no volver a ver un solo argentino en mi vida. Deseo concedido. ¡De puta madre! Oye, ¿y esto qué? ¿Tarda mucho en hacer el efecto? Enseguida, en cuanto termines de cantar el zorcico. Ah, no, no, pues para mí no te molestes, ¿eh? Tranquilo. Y al Loyola, el ferro ven y ya sal... Bueno, a ver, ¿qué sirve aquí? ¡Sí! Una botella de sidra que te hay que celebrarlo. Eh, ya va, ya va, ¿qué tenés? A ver, contame, ¿qué es eso que hay que celebrar? ¿Pero tú qué haces aquí? Es una pregunta filosófica, ¿de dónde venimos, a dónde vamos? Che, flaco, ¿eh? No sabes lo que pesa esto, me vas a tener que pagar más plata, ¿viste? Renato, ¿y tú qué estás haciendo? Agarro las botellas, las meto en la ladera, limpio las mesas, laburar se llama, ¿viste? Mariso, por favor, explícame qué es lo que está pasando aquí. Para un cachito, viejo, te levantaste pelotudo. ¿Eh? ¿Tú también, tú también? ¿Por qué hablas así? Uy, ¿cómo voy a hablar, boludo? ¿Qué? Uy, la madre que me parió. Pero, pero, ¿qué pasa, que aquí no hay nadie normal o qué? Vamos, vamos, Argentina, vamos, vamos a ganar. Que esta barra aquí lo muera, no te deja, no te deja de alentar. Pero vosotros también haciendo el gilipollas. Che, gordo, que juegan al albisete y lo pasan por la tele. ¡Sácate una quilme! Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. ¿Satisfecho? ¿Satisfecho? ¡Una mierda! ¡Te dije que no quería un solo argentino en mi vida! ¿Y tú de qué te quejas? Si ahora todos son argentinos. ¡Tú eres gilipollas! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! Que era una pesadilla, menos mal. ¿Y usted? ¿No nos ha metido el sudaca este de los cojones? Pero bueno, ¿se puede saber qué coño buscas tú allá, normal? ¡Manos arriba! ¡Ahí va Dios! ¿Sabéis lo que acabáis de hacer? ¿Eh? No, no, esto no es lo que parece, ¿eh? Os acabáis de cargar mi mejor árbol. Un roble de 300 años, M. Pues no sabe cuánto lo siento, ¿eh? Y además, por practicar sexo oral a 150 kilómetros por hora. ¿Eh? ¿Sexo oral? ¿Nosotros? A mí lo que hagáis con vuestros cuerpos me es exactamente igual. Yo soy un vasco abierto a todo. Pero que dos maricas de ciudad se carguen a mi mejor roble, eso no. No, no lo aguanto. ¡Sal ahora mismo! ¡Dos marichos! ¡Nosotros marichos! Pero que nosotros somos maricas, hombre. ¿Tú me gustas mi cara de marica o qué? ¡Sal ahora! ¡Sal! Mira que te mato, ¿eh? ¡Sal! ¡De rodillas! Tranquilo, tranquilo, no pasa nada. ¡De rodillas aquí! ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! Y vete haciendo el acto de constricción porque vas a subir con su albelo ahora mismo. ¡Vaya, mamá! ¡Vaya, mamá! ¿Qué pasó? Y tú, tú, señorito, ¡arreando! ¿Qué pasó? Tranquilo, tranquilo. ¡Por rano, tóla! ¡Pasa! ¡La puerta está abierta! ¡Tu ternerita te está esperando, Torito Bravo! ¡Hola! Pero bueno, ¿vosotras qué coño hacéis aquí? Como la puerta estaba abierta y... Y tú nos has dicho que pasásemos, pues... ¡Pues hemos venido a ver la corrida! ¡Ay, ay, ay! ¡Perdona, perdona! Es que nos ha pillado de sorpresa, perdona. Pues imaginaos a mí, que estaba esperando un toro y han venido las vacas que ríen. Pero bueno, tías, ¿vosotras qué coño os habéis tomado? A ver, nosotros íbamos a ver el culo de Josh Club. Pero entonces ha venido Dolores a hacer un reportaje sobre sexo y... ¿Te puedo hacer una foto, por favor? Venga. A ver. ¡Ay, qué tonta, si no tiene cámara esta! ¿Cómo es el móvil de la empresa? ¡Qué vulgar, por favor! El caso es que teníamos unas dudillas sobre un tema y nos hemos dicho... ¡Seguro que esto lo sabe Inoa! Oye, pero si es mal momento, nos vamos, ¿eh? Que tampoco queremos molestar. No, no, hija, si ya da igual. Total, ya me he quedado sin faena. A ver, ¿qué queréis saber? Este es un mensaje para Chechu el Averchale. ¿Qué hace un periodista con el móvil apagado, eh? A las dos y media de la noche. Uy, se ha cortado. A ver. Va. Soy yo otra vez. Necesito un móvil urgentemente con cámara. Te dejo que me estoy documentando, ¿eh? A ver, ¿por dónde íbamos? Me parece que queríais preguntarme algo. Ah, sí, sí. ¿Nos invitas a un pacharán? ¡Berro! 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 ¿Qué tienes? Tengo trío de reinas. Pues yo tengo trío de... ¡Reyes! Porque las casas son reyes, ¿no? ¡Toma! ¡Que toma, que toma, que toma, que toma! ¡Pum! 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 ¡Venga! A despelotarse, toca. ¡Taca-ta, ta-ta, 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 ta-ta! ¡Mira cómo tiemblo! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! Sí, sí, disfrútalo porque va a ser la última. Te he dicho que de cien ganabas una y ha sido esta. Sí, eso es lo que tú te crees. Ahora el que tiene la flor en el culo soy yo. Prepárate porque estoy de suerte. ¡Lo huelo! ¡Lo huelo! ¡Lo huelo! ¡Aquí lo único que huele son tus calcetines, ta-ur! ¡Uy, uy! ¡Tú eres mi Jenny! ¡Con concentración, con concentración. Están emocionales, joder. ¡Corta! Pero a ver, señor casero, ya se lo explicamos un millón de veces. Esto es un accidente, nada más. A ver, nosotros vamos a pagar con todos los daños, ¿no? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Yo mire ahora, no el momento. ¡Una luz! ¡Me he visto una luz! ¡Que viene gente! ¡Mire! ¡Bien, chavis, bien! ¡Abre la puerta, cojones! ¡Que no le vean! Espera. ¡Venga, abre! ¡Méteme dentro! ¡Métale, cojones! ¡No la puedes meter la puerta! ¡Métale, metale! ¡Métale, metale, metale! ¡Métale, metale, metale! ¡Cierra, cierra! ¡La copeta, la copeta! ¡Esconde la copeta! ¡La copeta! ¡En el maletero! ¡En el maletero! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. ¡Dale, dale, dale! ¿Ya está? ¡Dale, dale! Disimula, disimula. ¡Hola! ¡Aquí! Chicas, chicas, chicas. ¿A qué no sabéis qué es lo mejor de ser camarera? Que te pagan el salario base. ¿Que tienes que currar los fines de semana? No, que te pellizcan el culo los clientes. Sí, listas. No, que siempre tienes las llaves del bar. Oye, oye, oye. Todo lo que tomemos lo apuntamos en un papelito y luego lo reponemos. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué, chicas? ¿Qué vas a ver? ¿Cubata para todos? Para mí, Rona y Ejo, gran reserva. Con hielos, una rodajita de limón y dos granos de café. ¿Qué pasa? Es lo que toma mi jefe. Una copa con clase. Por lo visto lo ha tomado también un tal Henry Mui, que odiaba a Fidel Castro con todas. ¿Qué dices? Y eres súper colega. ¿Ah, sí? Pues entonces voy a salir a pacharar. Sí. Chicas, a mover el esqueleto. No quiero papaya, ni piña, ni mango. Tan solo aguacate. Que solo me gusta comer la banana de mi cucufate. Cuando diga cucufate, movemos todas las tetas así. Tatara, tatara. Joder, arrote. Yo es que veo a tu madre, colega, y se me quita el miedo a envejecer. Dí que sí, Marichu, que hoy la vamos a pasar guay del Paraguay. La bombonera, dígame. La música alta. ¿Sí? Uy, oye, no serán horas para ti, guapo. A ver, a ver, a ver, que yo también tengo que currar mañana, ¿eh? Pues te pones unos tapones, colega. Eso no será tu vieja mamón. ¿Quién era? Yo qué sé. Un vecino amargao. ¡Vuelta! Buenas, ¿qué tal? ¿Quedo darme un paseíto? Cabón, ¿necesitan ayuda? Nada, no necesitamos nada, no, no. Estamos muy bien, muy bien. Sí, bien, bien, bien. Parece que han tenido un accidente. No, no, bueno, sí, sí, un choquecito de nada, no tiene ninguna importancia. ¿De qué eres el coche? Mío. O sea, mío. El coche es de él, ¿eh? Pero es como si fuera mío, porque como somos familia, él es mi suegro, sí, y nos queremos mucho, mucho, mucho. Sí, mucho, 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 mucho. Sí, sí. Ah, pero conducía yo, ¿eh? Sí. Documentación del coche y carnet de conducir, por favor. Sí, sí, sí. Vamos. Y acá está el carnet. Está todo en regla, ¿eh? Yo tengo papel y ya está todo bien, ¿eh? Sí. ¿Nos pueden decir qué hace ese arma aquí? ¿Eh? Entra más. Ah, no, que somos cazadores. Sí, de ciervos. Cazadores de ciervos somos, sí. De búfalos, de osos, pero siempre en temporada, ¿eh? Seguro. Señores erzañas, estos marichos me... Mira, calma, que no, coño, que no somos bujarras, ¿eh? No, 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 pero su actitud homófoba nos dio mucho miedo, entonces tuvimos que reaccionar y tuvimos que meternos ahí adentro. Eso es, y pensábamos entregarlo a la policía por anti-maricón. Hicimos bien, ¿no? Silencio. Adentro. Pero... Pero a él. Pero si nosotros... Si nosotros solo chocamos. Es él, 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 él. Él es el... Y no acá, y no... Esta es la última mano. Pensé que nunca diría esto, pero tengo unas ganas de verte en pelotas. Pues anda que yo. Voy a por unas birritas. Cuidadito con hacerme trampas, ¿eh? Ah. Ya. Joder. Dolores ya se ha vuelto a dejar las llaves. Esca. Ya va. Ya va, ya va. Pobre. Perdone que le molestemos a estas horas. ¿Manu o Olave? Depende. Estamos buscando información sobre un tal Domingo Pérez de Oña. ¿Lo conoce? Ay, chomin, chomin. Ya está dando por saco, ¿no? Algo parecido, sí. Bueno, pasen, pasen, pasen. Sin miedo. ¿Qué tipo de relación tienen? Bueno, yo era su jefe, pero en realidad somos íntimos. Llevaremos juntos más de 30 años, figúrense. ¿Eh? ¿Qué pasa, Manu? ¿Tronco qué haces? No me vas a dejar a medias, ¿no? ¿Eh? Y por lo que veo, esta es su pareja actual, ¿no? No, no, que va. Es mi mayordomo. Bueno, sí. Llámelo como quiera. En realidad, nosotros estamos interesados por su relación sentimental anterior. Chomin. ¿Me estás llamando Sarasa, chavalote? Aquí nadie le ha insultado. Nosotros respetamos totalmente cualquier opción sexual. No me digas que tienes un lío con Chomin. Pero, ¿y tú de qué vas, tía? ¿Tú de qué vas? Yo soy hombre y muy hombre y si quieres te lo demuestro. O sea que Chominito, joder, tío, qué fuerte, pero qué fuerte. ¿Pero a ti qué te pasa, chaval? Por favor, tranquilícese. A mí no me importa lo que usted haga en la cama. Nos ha jodido y a mí tampoco me importa que tú seas una mal follada. Eh, señor, cálmese. Y tú, un vajillero, que con esa cara de panoli que tienes seguro que no has mojado en tu puta vida. Bueno, ya está bien, ¿eh? Ya está bien. Un respeto. ¿Un respeto o qué? ¿Un respeto o qué, gañán? ¿Qué eres un gañán? Tú lo has querido. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Javi! ¡Haz algo! ¡Ah! Bueno, pues nada, Morena. Por fin solos. ¿Perdona? Pues eso, que yo también tengo una pipa y dispara que no veas. ¿Ah, sí? Pues ahora me lo cuentas que a mí no la comisaría. ¡Tira! Yo digo a todo que sí Bueno, a ver si me aclaro. Entonces, ¿cómo fue el accidente? Esto es muy sencillo. Mire, yo le dije a esto. A la derecha. Mira a la derecha. No, me dije a la derecha. Silencio. No tiene ni puta idea. ¡Ele silencio! A partir de ahora solo pregunto yo y me responde quien yo pregunte. ¿Está claro? Sí, sí. ¿Está claro? Vamos a empezar desde el principio. ¿Ustedes qué tipo de relación tienen? ¿Tú? Ninguna. A ver, sí. es mi suegro pero nada más o sea no hay relación porque no llaman a mi antiguo jefe le va a dar la razón de mí es un conocido empresario del partido de un hombre un desecho de virtudes bueno vale ya vale está claro que os conocéis alguien me quiere explicar qué está pasando aquí nosotros se lo decía a ella parece que se trata de una red homosexual que opera en la zona de igual al parecer secuestran caseros a saber qué hacen con ellos a ver a ver señores chancha y yo le puedo explicar esto es un gran error nosotros estamos felizmente casados podemos demostrarlo tienes que ver si no te preocupes conociendo a dolores como no me va a preocupar también es verdad ahora por lo menos están calladitos pero esto ha sido un infierno bueno que muchas gracias de verdad muchas gracias no no si sacándoles de aquí el que me haces el favor eres tú oye por cierto querías hablar con la chica no bueno pues querer querer no sé bueno es igual pásamela pásamela oye una cosa a ver cuando os pasáis un domingo por casa y os hago un marmitaco de los míos eso está hecho oye y dales un besazo a la tía y a los primos venga de tu parte tú la pequeña el señor hagan que hablar contigo muchísimas gracias señor agente muchas gracias quita 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 chechu muchísimas gracias por rescatarme de verdad es que eres tan bueno conmigo tan tan atento pero como sabías que yo estaba aquí 15 llamadas en plena noche menos mal que me dejé el móvil en la oficina que no se vuelva a repetir entendido bien el señor Arana ha pagado la fianza por los cargos de alteración del orden público en el bar la bombonera y también por el de desacato a la autoridad a agentes de la chanza siempre que lo hagan en silencio entendido jefe amigo y nosotros vosotros vosotros sí vuestros cargos son conducción temeraria invasión de la propiedad privada tenencia ilícita de armas secuestro coacción así que poneros cómodos que vais a pasar una temporadita en nuestro hotel frozen mira ya una si que no puedo llamar al servicio de habitaciones si supieras la poca gracia que me haces me voy a dormir un ratillo chumis si no te importa me gustaría echarme yo Pues sí, mira, sí me importa, sí. Pero es que tengo la espalda lastimada por el choque. Déjame echarme un rato. Ah, se siente. La he pedido primer. ¿Vos sabés que en el mundo de los adultos las cosas no se resuelven así, no? Oye, si tenés algún problema, llámame a la chacha. Ok, perfecto. Quédate vos con la camita. Han traído esto para vosotros. ¡Ay, qué bueno! ¡Mi queso! No, 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 ¿qué cojones? Ese es mi queso. ¿Qué es mi queso? ¡Es mí! ¡Ese es mi queso! Ah, se siente, lo vi primer. ¡Tále para acá! ¡No! ¡Tále! ¡No! Probamos, probamos. Con la mano, así. Me he tropezado con un bache de la acera. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Y quién tiene la responsabilidad de cuidar el pavimento público en mal estado? ¿El ayuntamiento? Les voy a sacar una pasta a sus caroteles. No se ha llamado porque pasa mañana. Mi hija Dolores cumple 20 años. Pa' mandar la carta al diario, ¿eh? Pa' denunciar al alcalde y que arregle las aceras. Cuando llegue a la caja por la noche... ¡Chachán! Mierda, el sistema se ha caído. ¡No, que se ha colgado! ¿Se ha colgado? Ah, que se ha colgado. ¡Pero! Si acá tenía que haber... No, 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 no puede ser. No, no, no. Está faltando dinero en la caja y no... ¿Eh? Y vos sos la única que tiene acceso a la caja. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a sospechar de ella con lo maja que es? Porque fue alguien de dentro. Si no fue ella, fue tu mamá. Hola, Alex. Hola. Soy Manuel Olave, el padre de Dolores. Ah, sí, la chica del cumpleaños. Encantado. ¡Sorpresa! ¡Ay, cariño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamá! ¡Toma, mi amor!